Loco, ya está Meta música Meta música, loco No es la música Escucha Escucha, deja Quiero mucho like, decíle, loco ¿Cómo va a decir eso, vieja? ¿Cómo va a decir eso, vieja? No, loco ¿Por qué dijiste eso? Ahí te invito a un Juan Ahí Yes Vamos a matar gente, loco Vamos a matar gente Puto papá, puto mamá No, no ¿Cómo va a decir eso? Pedí mucho like, loco Pedí mucho like Uy, entré acá, loco ¿Dónde estás, loco? No te veo No puedo entrar, loco Estoy en otro lado Sí, loco ¿Dónde estás, loco? No te veo Dale, loco Yo no te veo Pará, que voy a buscar algo Y ya vuelvo, loco ¿Eh? No, no, no me ganes, loco No te voy a ganar A ver, apretame un toque, güey A ver, apretame un toque A ver, loco, ve Vamos, loco Vamos, loco Vamos, loco, dale Dale, tenemos que ganar, loco Viene gente, loco Nos van a matar Guarda que cayó Uno, loco Ahí voy, ahí voy, loco Ahí voy, ahí voy No, morí Espérame, que ahí voy Espérame, que ahí voy ¿Cree que vaya a matar, loco, eso que le? No, me maté ¡Me mató, loco! ¿Me mató? Sí, son re buenos Esto, loco Otra pastilla voy a cubar Tienes que apretar este, loco ¿La mato? Sí, dale, vamos ¡Cubar la nárrame! No, 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 no No, 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 no Uy, qué hijo de puta ¿Qué, boludo? Yo lo voy a cargar Una copeta La voy a matarle Sí, loco No, ¿qué hiciste, loco? Lo voy a matar Y una copeta Lo voy a matar De este equipo Una copeta No quiero la copeta Voy a matarlo Sí, loco Lo viste acá Y yo te veo aquí Esa casa ¿Viste? Esa casa no había nada ¿Qué te llamas de bala? ¿Qué te llamas de bala? ¿Qué te llamas? Me derrubó Otra, acá me subó la lama ¿Te robó la arma? Sí, otro, acá Güey, loco Tú me subaste la lama Yo estaba re lejos, loco Si nos mataron a los dos Dale, ahora ganamos Ahora ganamos, córrate Ahora ganamos ¿Cómo que me decís, dime? Sí, dime Bueno, yo te sigo a vos entonces Yo estaba re lejos, loco Si nos mataron a los dos Dale, yo te sigo a vos Yo te sigo a vos Voy a enseñarme a jugar Yo no sé jugar, loco Bueno, un lugar donde hay muchas armas Bueno Uy, no me dio nada este, loco Me dio, me dio orito nomás ¿Oro? Sí, oro me dio ¿Dónde estás, vieji? ¿Te ves? No te veo, loco Está la tuya al lado, la tuya Al lado mío estaba No tengo avión, yo, mira Bueno, boludo, vos sos más cheto Dale, vieji Vamos con un arma y vamos en el coche Después, ¿crees? Yo lo voy a agarrar Primero que voy al coche, loco ¿Dónde está, vieji? ¿Te ves? No, no te veo, loco Una moto No te vayas, aquí No me abandones ¿Dónde está, vieji? No te vayas, loco Venía a buscarme, loco Venía a buscarme ¿Dónde está, vieji? Aquí dentro de la casa estoy Venía a buscarme, loco No te vayas Acá está lleno de armas, loco Venía a buscarme, loco Venía a buscarme, loco Venía a buscarme ¿Dónde está? Venía a buscarme, loco 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 ¿Dónde estás, loco? Te van a matar. Vení para aquí. Alguien te va a matar, boludo. Vení. Vení a lograrme. No puedo. Vos te fuiste muy lejos, loco. ¿Dónde estás, loco? Te van a matar. Vení para aquí. Pues ya se vio en la casa. Siempre en la casa, ahí. Vení, ahí voy, ahí voy, loco. Ahí voy, ahí voy. Ya tengo arma. Ya tengo arma. Ya tengo arma. Ya tengo arma. Acá tenés otra arma. Vení. Vení, loco. Acá hay un Ferrari. Vení. Vení, vamos en este auto, loco. Vení. Seguime. Mirá mi auto, mirá mi auto. Es lindo, mirá qué. Vení, vení. Acá está, acá está el auto. Vení. Subí a mi auto, subí a mi auto. Bájate. No, subí a mi auto, vamos a mi auto. Mirá el más lindo. Dale, subí a mi auto. Subí a mi auto, loco. Vamos. Dale, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Dale, subí a mi auto, mirá el más lindo. Subí al mío, subí al mío, subí. Vamos, 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 vamos. Allá hay gente. Subí a mi auto, ¿qué? Vení, allá hay gente. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Dale, subí, loco. Subí. No, no te vayas, loco. No, no me dejés. Vamos, loco, vamos a buscar gente, vamos a buscar gente. Yo manejo. No, yo ven manejando aquí. No, yo manejo. Por acá tiene que haber gente, loco. Yo quiero conducir. Yo quiero conducir. ¿Tú querés conducir? ¿Tú querés conducir? Bueno, manejá tú, viejí. No me abandones, viejí. No, viejí, no te vayas. No, viejí. No, viejí. No te vayas, loco. No me voy. No me voy. Buscá armas, loco. Buscá armas. No, viejí, no te vayas, loco. Mateo, uno, loco. Acá hay uno. Vení, 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 vení. Acá hay uno, loco. Vení, vení, vení. Acá está, loco, acá está, acá está, acá está Vení, acá arriba está, mirá Uy, loco, tiene terribles armas, loco ¿Qué encontraste, loco? ¿Qué encontraste? ¿Qué arma, loco? ¿Qué arma? Decime Uy, loco, esa es la remil poderosa Vamos, que viene la zona, vamos en el auto, vamos en el auto Andá a buscar el auto, andá a buscar el auto Vamos, vamos, manejo yo, manejo yo, viejo, manejo yo Manejo yo, viejo, manejo yo Vamos, 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 sube, sube La zona mala nos mata Vamos, vamos, que la zona mala nos está matando, loco No, voy chocando, loco, la zona mala No, subí, 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 subí Subí, loco, subí Subí, loco, vamos, subí Subí, culiao Subí, 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 que te van a matar Subí, me voy, eh, loco, subí Dale, subí, subí, ahí está No, no te bajes Ahí te va, 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 va Vamos, 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 loco, vamos, vamos Ahí se hay uno, ahí se hay uno, ahí se hay uno, matalo, matalo, matalo Aquí, aquí hay uno, aquí hay uno Uy, chocamos, 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 chocamos Uy, que va a apelotar el auto, loco Vamos, loco, vamos, vamos Vení, acompáñame, seguime, seguime, seguime No, no me bajaron, loco No, no me salvaste la vida, loco No me salvaste, loco Te mataron, loco Aaaaaah no tiene batería vamos a poner a cargar